José Alfredo Jiménez es uno de los compositores más icónicos de la música ranchera mexicana y un ícono en la música latina. Aquí te presento una breve biografía de José Alfredo Jiménez junto con algunas de sus obras más importantes. Fecha de nacimiento, 19 de enero de 1926. Lugar de nacimiento, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Fecha de fallecimiento, 23 de noviembre de 1973. Lugar de fallecimiento, Ciudad de México, México. José Alfredo Jiménez tuvo una infancia difícil, marcada por la pobreza y la falta de recursos. Desde temprana edad, mostró interés por la música y comenzó a escribir canciones. A lo largo de su carrera, escribió cientos de canciones que se han convertido en clásicos de la música ranchera. Obras más importantes. El Rey, posiblemente una de sus canciones más conocidas, ha sido interpretada por numerosos artistas y es un himno en la música ranchera. Paloma Querida, otra de sus composiciones icónicas, esta canción ha sido grabada en múltiples ocasiones y se ha convertido en un referente de la música tradicional mexicana. Te solté la rienda, una de las canciones más emblemáticas de José Alfredo Jiménez, esta canción ha sido interpretada por innumerables artistas y es un himno del género ranchero. Ella, una emotiva balada que ha sido interpretada por varios artistas y se ha convertido en un clásico del repertorio de ranchera. Cuando el destino, otra de sus canciones populares que ha dejado una marca indeleble en la música ranchera. José Alfredo Jiménez vivió una vida intensa y emocional y sus canciones reflejan sus experiencias y emociones. Su legado en la música ranchera es inmenso y sus composiciones continúan siendo interpretadas y amadas por generaciones de amantes de la música mexicana. Su estilo único y su habilidad para transmitir profundas emociones a través de sus letras y música lo han convertido en una figura legendaria de la música en México y más allá.